Genial, pues mira, yo el arteismo lo defino como utilizar el arte como una herramienta para incidir directamente en la cultura, pero más allá de cosas por ejemplo como la que el arte social que está destinado a un museo, está destinado a una galería, el artivismo está destinado, está pensado para conectar con otras personas, está pensado para ser un símbolo o una herramienta que nos permite reconocernos, que nos permite crear comunidad. Es el pañuelo verde en Argentina, es el silencio llegó a la muerte de los años 80 contra el VIH y el SIDA de Estados Unidos y toda esta lucha por medicamentos. Entonces artivismo es eso, es cualquier manifestación artística que pueda crear un producto o un resultado que le permita no solamente al artista transmitir un mensaje que nunca pueda utilizar, pueda ser utilizado por otras personas para transmitir ese mensaje e incidir en la cultura. Claro. Pues mira, para mí el tema de utilizar redes sociales fue... ni siquiera tuve que pensarlo, ¿sabes? Porque crecí en una Venezuela con crisis de papel, donde de repente sacar o reproducir una obra, comprar un lienzo, costaba seis o siete veces tu salario, ahora puede costar cien veces tu salario. Entonces para mí fue un asunto de voy a publicar en redes sociales porque es más barato y porque no tengo que pagar por publicarlo y porque lo va a ver más personas. Entonces ¿qué pasa? Internet por supuesto es una tierra de nadie y nos recuerda... nos recuerda... es un reflejo de cuánto trabajo hay que hacer porque el anonimato permite a muchas personas expresar mucho odio, ¿no? Pero también lo que pasa con mi trabajo es que yo siempre le digo a las personas que puedes pelear contra mí, pero no puedes pelear contra mi trabajo porque tus palabras se van a ir y la imagen va a seguir allí y la imagen va a trascender y la imagen va a comunicar y le va a llegar otra persona que le va a ayudar y le va a llegar otra persona que le va a educar y eso no lo puede tener un troll, por ejemplo, en internet. Entonces se construye... sí, yo estoy acostumbrado a los ataques, toda mi vida he sido una minoría y toda mi vida he aprendido, he estado acostumbrado a... ya aprendí a tajar las piedras y a veces las devuelvo y a veces simplemente no tengo tiempo para eso y quiero seguir creando. Y... y el internet también, o sea, ha democratizado el conocimiento y la manera como la gente recibe información. Entonces hay gente... yo crecí en un lugar sin museos y sin galerías y sin bibliotecas y sin cines. Entonces siempre el museo fue para mí la cosa de los ricos. A ver, puedo ir a los museos, estoy acá, no quiero tocar nada porque si quiebro algo me voy a entregojar de por vida. Esa clase de cosas. Y el internet te permite acceder a arte. O sea, hay redes sociales que son... a veces pueden ser muy chiquero como Twitter, pero también tienes cosas como Tumblr que te permiten... de hecho mi trabajo se hizo viral en Tumblr primero que en otras redes sociales, que son muy interesantes al arte y son galerías muy válidas de arte donde puedes tener acceso al trabajo de cualquier artista en el mundo que decida mostrarlo. Entonces es una herramienta al final el internet. Como toda herramienta tú puedes utilizar un cuchillo para alimentar gente o para matar gente y el internet es lo mismo. Pues mira, yo creo que ha sido una relación de causa y efecto porque mucha gente, mucha gente que me ha escrito y me ha contado su historia se ha transformado de repente en una obra de mi trabajo. Y eso me ha permitido, por ejemplo, esta obra que se queda el afiche con el chico... Yo creo que cuando yo quiero crear algo lo primero que necesito es información, necesito indagar. Y mucha gente cuando viene y me comparte historias, trato de representarlas y trato de convertirlas en algo tangible que se pueda compartir. Es decir, vamos a compartir tu historia, vamos a compartir esto y vamos a darle una forma que no solamente la puedes entender tú, sino que también le puede llegar a otro. Es decir, muchos artistas trabajan, vamos a trabajar solo los migrantes, vamos a trabajar con otra cosa y no son migrantes. O no es su realidad. Lo cual es completamente válido porque digamos que somos comunicadores y porque queremos contar historias. Pero mi caso es mi realidad. En mi caso yo también fui el personaje. Y ahora lo sigo siendo porque no solamente... Ya no estoy en Venezuela, pero ahora soy un migrante venezolano. Entonces, cada vez que paso por un aeropuerto, este viene a quedarse. Y he tenido, no sé, cartas de invitaciones a universidades. Por ejemplo, en Chicago me invitó Northwestern. Tenía una carta de Northwestern, que es la universidad más importante de Chicago. Y aún así me detuvieron cinco horas en un aeropuerto sin explicaciones, por ser venezolano. Entonces, ahora hablo de ser queer inmigrante. Y no es hipotético. Es una realidad. Y lo curioso es que yo hago un trabajo y alguien me escribe. Me pasó. Y me escribe otra persona. Le pasó a mi amigo. Entonces se va armando una comunidad orgánica, pero es súper tangible. Y esa es la razón por la cual estoy acá. Una de las personas del coloquio, una de sus amigas conocía mi trabajo y dice, él debería ir. Y me invitaron. Entonces, ha sido así súper orgánico. No ha sido nada apotético. No, no, no. Una de las personas del coloquio. Los coloquio está firmemente. Las horas delitions, esas horas del cicatrizado, como las partes del cig quarter unan. ¡Es mucho 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 más, como las otras Professor несchnet al asunto del intervalo.